Este viernes primero de mayo concluye la jornada de recolección de ayudas en la Donatón de los medios de comunicación de Barranca Bermeja. Karen Moreno de la publicación virtual Dígame habla sobre este propósito. Y pues la idea en verdad es aportar un granito de arena a esta situación que está atravesando el país y el mundo como tal con el COVID-19. Esta Donatón empezó el 27 de abril y va hasta el viernes primero de mayo hasta mañana. ¿Y cómo es la dinámica en la que estamos recogiendo las donaciones? Bueno, nosotros estamos recogiendo las donaciones de dos formas, en especie o en dinero. En especie se pueden llevar a los puntos de entrega como es el autoservicio La Quinta y el supermercado Más por Menos. O si usted va a donar algo que tiene en la casa puede llamar a la mensajería La Toca y le recogen la donación en su casa. La invitación está abierta a toda la ciudadanía a participar de este llamado solidario. Es que las donaciones pueden ser virtuales a través de la plataforma Baki, Baki con V y con K, Baki.co slash Donatón. Allí puede pagar por internet o generar un código y para pagar en Efecti o valor. En esta Donatón, además de los medios de comunicación, nos están apoyando la Policía Nacional y el Ejército del país que se ha puesto totalmente la camiseta en esta situación. Entonces, pues también querer agradecerles a ellos y a todas las personas que han puesto un granito de arena mañana para el cierre de la Donatón en el Día del Trabajo. Los medios de comunicación vamos a estar en vivo y en diferentes transmisiones sobre esto. Entonces, todos están invitados a donar Donatón Medios por un propósito. De forma oportuna y transparente, se explicará la forma como los beneficiarios recibirán estas ayudas. Donatón Medios con un propósito es una actividad de los medios de comunicación de la ciudad para ayudar a quienes más lo necesiten en esta época tan difícil para los barranqueños a consecuencia del aislamiento preventivo obligatorio. Gracias. Gracias.